Después de ti. Ten cuidado. Wow. ¿Pero qué? Oh, bien. Vaya. Vaya. Mira cuántos botones. Wow, es increíble. Cielos. ¿Te imaginas poder...? Feliz cumpleaños. ¿Qué es esto? Algo que fue muy difícil de encontrar. Tómalo. Cierra los ojos. ¿Valdrá la pena? Bueno. No. 30 segundos, then counting. Astronautes de todos los dos. T-minus 25 segundos. 20 seconds, then counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12... 11... 10... 9... Ignition sequence start. 6... 5... 4... 3... 2... 1... 0... All engines running. Liftoff. We have a liftoff. About 32 minutes. Five to the hour. Liftoff. On Apollo 11. ¿Te gustó? ¿Es una maldita broma? Ja, 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 ja. De nada, niña. ¿Qué dices si seguimos explorando? Sí, supongo. Sí. Oye. Bienvenida a la tierra. Sí. Bienvenida a la tierra.